¡Vamos a pedirles un aplauso, pero bien fuerte, bien sincero! ¡Para Beysi, felicidades! 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 No sé que estaba santa y que se perjudó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa de botón Hoy me encontré a mi niña, la última muñeca Hoy no me había dado cuenta que estaba siendo mujer Hoy me encontré a mi niña, la última muñeca La última muñeca En mí se la encendí El aplauso muy fuerte por favor vele un abrazo y un beso a su cabrón Un momento tan esperado, un momento tan importante para Daisy Gracias a Dios, primeramente y después a su papá, a su familia es una realidad Vamos a continuar, con lo siguiente tenemos el regalo de sorpresa Para la quince llena